¿Qué es la pintura de la pintura? ¿Qué es la pintura de la pintura? El mueble no ha cambiado, es la percepción que uno ha tenido del mueble. Entonces, a la vez que me daban este sentido de presencia como mueble, también mostraban que había una ausencia de la persona que usa esos muebles. La exposición muebles está hasta el 18 de junio, entonces hay un tiempo para que ustedes vean cuando pueden llegar y ver esta obra aquí en la Galería N24. Les esperamos.